Música Como están amigos de la red 1, nos encontramos realizando el sector desde adentro en despachos de intendencia municipal con el intendente a cargo Hermes Aguilar Solares, quien nos va a mencionar un poco más acerca de su trabajo que desempeña hace un mes aproximadamente. Intendente, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, buen día? Para empezar, ¿cuáles fueron los requisitos que usted como intendente municipal tuvo que realizar para llegar a este cargo? Bueno, en primera instancia agradecer a este prestigioso canal por la cobertura. De esta forma tal vez muchas personas van a llegar a conocer cuál es mi trabajo y quién soy yo de verdad. Bueno, como muchas personas también saben que no es la... Si bien estoy en el cargo como intendente municipal ya un mes, no es mi primer mes trabajando dentro de la intendencia. Tengo un recorrido, una experiencia de aproximadamente ya 11 meses dentro de lo que es el segundo cargo como comandante de batallón. La parte operativa de lo que es el gobierno municipal. Bueno, aprovechar también de esta forma agradecer la confianza que puso el alcalde en mí para que pueda ejercer este cargo. Bueno, dentro de los requisitos se podría decir el esencial, el que más me apoyó para quedarme en el cargo como intendente de la SENDER. Prácticamente fue la experiencia que tengo dentro de lo que es el municipio y dentro de lo que es esta urbe en la ciudad de Potosí. Conozco prácticamente todos los mercados, sectores, toda el área comercial. Conozco muchas... mucha gente también me conoce de las federaciones en lo que son las ferias, gremiales, mercados, cuenta propia, etc. Entonces este tipo de conocimiento no se lo adquiere prácticamente en un mes. Es un trabajo arduo que se realiza en coordinación, reuniones, en consensuar con la gente, que es lo más difícil de lo que es la parte del trabajo de intendencia. ¿Qué es lo más difícil que realiza un intendente hasta la fecha usted que ha visto o que ha podido observar sobre su trabajo? Mediar con la gente. Si bien como gobierno municipal se tiene la visión o la política de no quitar el trabajo a nadie, también como intendencia no tenemos la obligación de regular la actividad comercial informal y formal dentro del municipio. Entonces nos vemos ahí en medio. Tenemos gente que sí tiene necesidad de generar algún ingreso económico, sea vendiendo pastillas, sea vendiendo pan, etc. O agarrando un producto X y sentarse en la calle y vender y tener algún tipo de ingreso. Entonces ahí es donde nos vemos la parte conflictiva. Donde como intendencia nosotros tenemos que ver la manera de que no esté en el lugar, pero también tenemos que ver la manera de que esa persona tenga un trabajo o que pueda generar su propio ingreso a través del trabajo. Entonces tenemos que estar en medio, tenemos que hacer el consenso entre tanto vecinos, mercados, etc. Entonces es la parte difícil porque hay personas que vienen acá con bastantes problemas, accidentes y demás, que necesitan generar algún tipo de recurso. Se les ayudan dentro de lo que son las medidas y posibilidades y dentro de lo que es la normativa legal del municipio. Siempre estamos dispuestos a ayudar, no estamos coartando el derecho al trabajo a nadie. Es una política prácticamente creo que de toda persona, de toda institución, de todo servidor público. Ustedes como mediadores, como nos explicaba, ¿cuáles son los peligros que corre la intendencia personal de la intendencia municipal en cuanto a operativos en denocinios, en bares clandestinos, en discotecas? Usted coméntenos un poco acerca de eso. Bueno, la experiencia puede hablar en mí, se puede decir, en el mismo hecho de que tuvimos agresiones, tuvimos peleas, nos arrojaron piedras, tuve lesiones en determinados operativos. A veces la gente cuando se encuentra en una infracción, fracciona de una mala manera. Entonces, los riesgos son físicos. Las preocupaciones que nos llegarían a requerir a nosotros son el mismo hecho de tener la responsabilidad penal administrativa en caso de no obrar bien. Entonces, lo que más cuidamos son los procedimientos. El año pasado, cuando encontramos un lenocinio justamente en el centro de la ciudad, clandestino el mismo, entonces las personas que trabajaban en el lugar, que son damas de compañía, amenazaban con cortarse y botarles con su sangre, etc. Entonces, tipo de causa susceptibilidad a las personas. Entonces, también esperemos que la ciudadanía se dé cuenta que el trabajo que realiza la intendencia tampoco es tan suave como se ve. Tienen más sus riesgos y es un poco de cuidarse. Para terminar, Intendente Municipal, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que usted percibe en la institución? La fortaleza, se podría decir, es el apoyo que tiene del alcalde como Intendencia Municipal. Lo fortaleció bastante el año pasado. Se le otorgó mucho más personal. Se le otorgó transporte, vehículos, específicamente motocicletas. Sin embargo, no es suficiente, sería una debilidad para el crecimiento que tiene esta ciudad, que ya se está extendiendo mucho más. La verdad es que es muy grande. Entonces, no estamos abasteciendo, no estamos ocupando mucho en lo que es el casco viejo y las áreas comerciales, las áreas más céntricas. Entonces, también tenemos, siento que nos olvidamos de las zonas periurbanas, porque en esos lugares son donde tenemos mayores índices de inseguridad ciudadana. Entonces, me refiero con equipamiento en la parte de chalecos reflectivos, otros insumos que nos ayudan también a cuidarnos. Recientemente tuvimos un percance con un motociclista que estaba trabajando de noche, pero un vehículo no lo vio, no lo vio. No necesitamos un chaleco reflectante para que ellos, entonces, el tipo de dotaciones, pequeños insumos que pueden ayudar a nosotros a desempeñar mejor nuestras funciones como Intendencia. En efecto, y así esperemos que, pues, mejore la Intendencia Municipal en muchos aspectos. Y este es el fin de la entrevista desde adentro para la Red Uno con el Intendente Municipal Hermes Aguilar Solares. Hasta luego. ¡Gracias!